Inaugurando el 2014 con este primer acto, que es el acto oficial de un nuevo grupo político que se llama Izquierda en Marcha, y empezamos ahora desde Atlántida y bueno, seguimos en la Costa de Oro, seguimos en Rocha, seguimos en Salto, seguimos en Cerro Largo. Bueno, es el inicio, es el inicio de la temporada. ¿Temas económicos, Constanza? ¿Qué planteos tiene tu equipo, tu idea? ¿Cuál es tu idea? Bueno, nosotros con las claves de desarrollo del Frente Amplio, hacemos una propuesta de una política de desarrollo por izquierda, que tenga como actores centrales a las empresas públicas, a la economía social y al cooperativismo, y seguir profundizando la redistribución de la riqueza, ya hemos visto los límites que teníamos para eso, seguir avanzando en el mejoramiento de los salarios, en la desmercantilización de los bienes y servicios públicos, y sobre todo, seguir priorizando el gasto público social, por sobre todo el resto de los gastos, el gasto público social en educación, en salud, en vivienda. La educación es uno de los temas que más le preocupa a nuestra población. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la propuesta de Constanza Moreira? Seguir aumentando los recursos en la educación, lograr salarios dignos para maestros y profesores, full-timizarlos, es decir, ir acabando con el multiempleo, y ser muy, muy exigentes también en los resultados. Con el tema de las tropas de Uruguay en el extranjero, ¿qué piensa Constanza? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que el Uruguay tiene que revisar toda su participación, la participación de las Fuerzas Armadas en el exterior, desde una visión de la política exterior uruguaya, y no desde una visión de las Fuerzas Armadas, y creo que tenemos que retirarnos definitivamente de Haití. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video